hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez de la ronda número 9 del iberoamericano os traigo la partida del mes y del ajedrez faustino oro contra la leyenda española paco vallejo el mejor jugador de la historia del ajedrez español sin más dilación vamos a poner este partidón donde paco vallejo en esta ocasión llevaba piezas blancas y faustino oro piezas negras vallejo empezaba con peón de rey con e4 faustino le contestaba con e5 y tras caballo f3 caballo c6 alfil b5 se llega a una apertura española también conocida como rui lópez paco vallejo emplea una de las aperturas más buenas que existen en el ajedrez una apertura que todos deberíamos de dominar aquí las negras contestan con caballo f6 la defensa berlinesa faustino pues emplea también una de las defensas más sólidas para enfrentar a la española siguió la partida con en roque caballo por e4 de 4 caballo de 6 tocando al alfil aquí se intercambian alfiles alfil por c6 b por c6 a las negras se les queda unos peones doblados estamos pasando esto de por e5 porque todo esto es muy teórico todo esto se ha jugado infinidad de veces caballo f5 ahora las damas se quedan enfrentadas y se intercambian dama por d8 y rey por d8 aunque el rey de faustino en esta posición se ha quedado sin enroque esto se ha demostrado ya que es una posición muy teórica muy trillada donde las han demostrado que pueden obtener la igualdad de hecho ya lo demostró vladimir kramnik en el mundial contra gary casparo cuando se bueno pues se puso muy rocoso y la aguantó al ogro de baku aquí juegan con h3 la estrategia de la blanca aquí la digamos que la pequeña ventaja estratégica que tiene la blanca es que en el flanco de rey tienen cuatro peones contra tres y en un final pues quieren imponer esa esa mayoría que a ver si me sale el color de de otra manera esa mayoría que tienen contra los tres la idea estratégica de la blanca es cambiar piezas pasar a un final conseguir un peón pasado con esos cuatro peones contra tres y tratar de imponer ese peón mientras tanto las negras con cuatro peones en el flanco de rey contra tres estos tres peones siempre pueden parar a los otros cuatro peones con esta configuración en b3 a4 c4 y de esta manera si en algún momento las negras juegan con a6 y b5 pues las blancas se quedan quieta y si quieren cambiar pues sencillamente los tres peones pueden estar parando a los cuatro del flanco de dama por eso que las blancas lo que van a insistir es en pasar a un final como compensación a los peones doblados que tienen las negras las negras también tienen pareja de alfiles y compensa la partida además en una posición abierta aquí faustino jugó rey e8 el rey lo quiere llevar en esta partida hacia el flanco de rey para parar el peón pasado de paco vallejo que seguramente seguirá el plan para conseguir ese peón aquí juega paco caballo c3 empieza a desarrollar su flanco de dama h5 juega faustia de momento quiere intentar pues parar g4 la expansión de estos peones rápidamente porque quieren bueno pues empezar a correr b3 juega aquí paco la idea es llevar el alfil a la gran diagonal ahora y tras alfil e7 alfil b2 caballo h4 faustino interés bueno intenta intercambiar esos caballos paco quiere conservar las piezas y bueno aquí caballo por h4 parece que es posible suele ser buena idea cambiar piezas una idea estrategia estratégica para pasar a ese final cuanto más piezas se cambien y si es un alfil mejor pues las blancas tendrán más posibilidades de coronar un peón en este flanco bueno caballo por h4 es posible alfil por h4 y caballo e2 sería una posición donde bueno las piezas negras es que se activan también alfil f5 y quizá esto pues a paco no le gustaba porque los alfiles ya se activan están tocando el peón de c2 la cuestión es que caballo por h4 no la hace aquí paco intenta conservar piezas y aquí faustino repite caballo f5 caballo f3 repite paco y aquí faustino podría haber intentado repetir jugadas pero fausti va a ganar y dice oye que necesito la norma es la norma de maestro de gran maestro la primera norma para obtener el título y ahora juega alfil ese y desarrollando su última pieza menor caballo de 2 juega paco y torre de 8 juega fausti trayendo la torre al centro también confronta vallejo esas torres torre a d1 disputando la columna c5 caballo f4 toca al alfil y ahora bueno pues ese caballo quiere capturar el alfil aquí se intercambiaron torres no todavía no atacó con g5 parece que no es lo mejor alfil de 8 quizá era lo mejor en esta posición conservando la pareja de alfiles faustino no lo hace y juega con g5 tampoco es que sea mala ni pase nada y ahora pues paco consigue la pareja de alfiles que es el mayor activo que tienen las negras f por e6 además a las negras se les queda un poquito la configuración rota se le queda un peón aislado sobre todo en e6 aunque no parece que no es posible atacarlo pero de momento blancas tienen muy bueno una configuración muchísimo más buena con dos isletas de peones bien formadas contra las negras que tienen dos peones aislado y una aislado dos peones doblado y un aislado aquí g3 juega vallejo rey f7 comunicando las torres juega fausti rey g2 acercando los reyes un poquito más al centro los dos rey g6 g4 toca el caballo el caballo se va a h6 tocando al peoncito dos veces sólo defendido una vez por el peón de h3 entonces lo defiende otra vez paco torre f8 controla faustino la otra con la otra torre en la columna semi abierta y aquí al fil f1 metiendo más presión sobre el punto g5 caballo f7 vuelve a defender aquí faustino el peón de g y ahora juega con c4 de esta manera para a los peones sencillamente la expansión de los peones del del ala de dama de fausti fausti juega b6 alfil b2 otra vez lleva el alfil a la grande oral y se intercambian peones h por g4 h por g4 torre h8 lleva la torre a la columna abierta y caballo g1 juega en este momento paco vallejo quizá quiere tirar en algún momento el peón f hacia adelante la cuestión es que cambia torre aquí fausti torre por d1 torre por d1 y torre de 8 y enfrenta las torres fausti y ahora sí que hay una simplificación grande torre por d8 y caballo por d8 esto en principio es bueno para las negras digo perdón para las blancas porque tienen todavía tres peones contra dos y quieren imponer el peón hay el peón pasado para intentar coronarlo rey f3 jugó en este momento paco caballo c6 este caballo quiere bueno pues ponerse en la casilla de 4 pero el alfil se lo impide o quizá en la casilla b4 es por eso que aquí quizá paco vallejo juega alfil c3 controlando y abanicando a ese caballo los saltos de ese caballo y a 6 juegan las negras entonces rey e4 acercando rey a la lucha alfil f8 caballo h3 y alfil h6 parece que la posición es sólida ahora jugaron f3 las blancas caballo de 8 hacen unos movimientos estratégicos aquí con alfil e1 caballo c6 alfil e2 parece que no hay manera de penetrar pero tras caballo 7 paco ya intenta conseguir el peón pasado con f4 g por f4 y ahora alfil por f4 las blancas han conseguido el peón pasado se cambian alfiles alfil por f4 caballo por f4 ja que el rey se va a f7 evidentemente no puede venir aquí porque el peón de lo perdería y perdería en la partida así que fausti juega rey f7 defendiendo ese peón paco que avanza el peón quiere quiere llevarlo a la coronación no es tan fácil porque dos piezas defienden digamos g6 aquí caballo g6 además bloqueando el caballo caballo g2 y realmente esta posición en una posición igualada se repitieron jugada aquí caballo f7 perdón caballo f8 caballo f4 caballo g6 y repitieron con caballo g2 y caballo f8 y tablas por repetición de jugadas bueno fausti puede estar contento porque empató contra paco vallejo acabó terminando fausti número 13 en el torneo subió siete puntos en el ranking está en el top 15 de argentina cuidado y sigue su ascenso hacia los 2.500 puntos elo no ha conseguido su norma de maestro internacional necesitaba seis puntos y medio ha conseguido seis puntos que no está nada mal para lo fuerte que ha sido el torneo y bueno no pasa nada porque es muy joven se está curtiendo todavía y tiene toda una carrera y toda una vida profesional por delante así que nos deparan muchas buenas partidas de fausti a lo largo de todos estos años creando contenido en youtube mucha gente me ha dicho juanjo porque no me das clases de ajedrez yo le decía porque no tengo tiempo porque no estoy en esa tesitura porque estoy creando mucho contenido gratis en la de ajedrez en youtube y también mucha gente me ha dicho juanjo porque no creas un curso pues bien al final me he decidido a crear un curso para todos vosotros un curso que os va a llevar al próximo nivel y para ello pues he creado la página de ajedrez rey damas puntocom donde podéis entrar os dejo el enlace en la descripción y hay una newsletter donde podéis poner vuestro nombre aquí como bien veis nombre vuestro email aceptáis las políticas de privacidad le dais a no soy un roba y os suscribí de esta manera vais a tener directamente en vuestra bandeja de entrada todas las novedades de este curso que saldrá próximamente los descuentos que vaya a hacer seréis los primeros en recibir esos descuentos y si nada más pues ya está pues a suscribirse ahí todo el mundo como si no hubiese un mañana espero que os haya gustado un montón el vídeo si ha sido así no olvidéis apoyarlo con un me gusta también la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de check.com para que registré y podáis jugar al ajedrez también mi página web donde ya habéis visto esa public cómo podéis obtener ese descuento para obtener ese curso que os hará pasar de nivel también tenéis mis redes sociales y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos